Y ya estamos aquí Eh, bueno Digamos que he tenido que hacer una cosa No me toques los cojones Eh, vale Eh, he tenido que hacer una cosa Personal y me ha llevado mi tiempo Vale, no voy a decir el que, así que Eh, os jodéis En fin, en fin Eh, bueno, pues Jogeta ha encontrado ¿Qué has encontrado? Pues, no, he encontrado Después de lo que he tomado, encontré Una montaña, en la montaña, eh, una fila de diamantes Me hice la armadura esta Que veis aquí, y encontré en un cofre la gravity gun Esto Que puede mover cualquier cosa Vale, no me has matado Me llegas a matar, voy mañana y te pego En fin Eh Ah, sí, también he hecho Pipes o tuberías de oro ¿Vale? Las cuales están allí en el agua No se estarán viendo ahora Las voy a enseñar Dejadis seguirme Eh, ahí están Son estas Que mirad Cómo va de rápido Y lo he conectado al cofre de abajo Porque sí Es un Formula One Eh, porque soy un vago ¿Qué pasa? Y ya está Y no hay mucho más, la verdad Eh, por cierto Tengo hambre Pues come Y sí, he estado haciendo la bad boss La cual voy a terminar ahorita Ahorita mismo Y deberíamos hacer solo el panel Eh Deberías hacer tú Ah, sí, he hecho este cubo de basura Multifuncional Porque sí Porque está hasta los cojones de tener mierda A ver, solo el panel Aquí está Ok, a ver Voy a... Se necesita Bueno El macerator Lo carbone Tenemos que macerar ¿Qué, qué? Nada, déjalo Claro Que hay que macerar el carbón Sí, sí Y... Y poco más, la verdad Eh... A ver ¿Qué se necesitará? Eh, eh... Estaba Zofia Infama Infama Voy a hacer Eh, eh... Casi un stack de Iron Refine F Porque le vamos a necesitarlo Y ya que Cuando he venido Hemos hecho un par de cosillas Por el cámara Y... Bueno, lo que habéis visto Lo debería quitarlo Así que Poco más Eh... ¿Tiene goma? Sí Pues guipme No Goma Solo tengo una Ah, tengo O sea que cables Tengo otros cables No me jodas Eh... Para hacer chips Amigo, yo también necesito cables No sé si me entiendes No, ya Déjalo, déjalo Obviamente no te voy a gastar todos Te voy a gastar todos menos dos Coño Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vale No, sí Están los árboles de goma Que hemos... No hemos hecho nada Todavía Y por cierto Ahora que lo he visto antes Cuando he llegado En un mensaje Fumareira ¿Vas a abrir el server Para que la gente juegue Con vosotros En el... En el server Mismo El server dicho Eh... No lo sé No lo sé muy bien todavía Ya se mirará Vosotros tranquilos Y si no se mira Os jodéis y bailéis Tranquilíneos ¿Cómo era? Vamos hacia la... Joder Nunca me acuerdo De la puta Bueno En general La jodida Rebattery Es verdad ¿Cómo se... Tengo que hacer yo una También una Las jodidas Es que son muy Jodidas Joder Con la puta Tengo que bajar Todo el rato Por ella Y la mala hora Que la bajé Me han subido Que la mala hora Que la bajé Nada Te jodes Cabrón Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Vengo Voy a hacer seis Porque luego diréis Eh, tío Te falta todavía Un arrebater Y si yo Me cago un poquito Ah, mierda No puedo mover el cofre Con el... Mueve cosas Que le llama Mueve cosas En serio Lo he metido En el... En el junkie Que sí, coño Estoy aquí un momentillo Espérate Eh... A ver Y madeiros Madeiros Necesito madeiros Y te vuelve a bajar Tío Qué puta incomodidad Estos ahora Te jodes Ah, pero yo te puedo mover Vale Eh... Y ya está Ya tenemos la badbox Badbox Tengo una badbox 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 La cual La cual Me da igual No, no, no Y tengo que volver a bajar O sea, no soy una persona más inútil Porque no he nacido Peor Ya se está cargando Eh... ¿Estás haciendo lo que Denominamos Como paneles solares? Sí Estoy haciendo paneles solares Os intento Y estaré diciendo Llevas mazo de capítulos Y todavía no has terminado la casa Yo Eh... Me he dado cuenta Nos hemos dado cuenta todos Pero como es su serie Pues hace lo que le sale de la serie Hace lo que... Vamos Hago lo que me salga del creativo Mismamente Creativo Por cierto Si Hemos dicho creativo Como se hacía un rendejado Trae la madera Subi Irás ¿Pondrás el mapa para descargar? No No, si, porque no, why not Y otra cosa Harás Si no lo he hecho ya, claro Harás un tutorial de como abrir el servidor No hace falta Pero si Me insistís, lo haré Y si os metéis un pene por el culo también Vale, he hecho dos solar paneles Y bailáis He hecho dos, eh Ok Tú ahora mete paneles solares ahí Tú enchufas, coño Yo enchufé Tú con magnitano ahí Toda ala toma luz Ala, tuvo luz Esto no ir así Porque esto es mal conectado Esto no dar veneno Esto sí está bien conectado No, pero coño Me refiero Ahora no conecto yo los dos paneles solares Coño, pues uno aquí Y lo enchufa para allá ¿No? Ya, pero si quiero que de energía a las máquinas Que no Que no le da energía Primero a la bad boss Y de la bad boss A las energías A las energías Pues entonces habría que sacar un cable Por aquí Que no Pero es que entonces Le está dando continuamente Y es más fácil Es que no No Sí, vale, ya Te entiendo, te entiendo Que los paneles solares Ahora los cambiaré yo Eh, podríamos hacer cable de fibra Total Y de fibro también Y de fibro Tengo un montón de silver Pues haz cable de fibra A ver Esa hacía con Con, 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 con Eh, le he dicho Moar cristales Coge arenos y quema Y quemos Y, y quemos Terremoto Si, ¿no? Ahora ya está ¿Qué haces? Que yo en mi baúl tengo arenos Ya, ya he cogido Pero me va a faltar Arenos, 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 arenos Que ya lo he cogido Arena, aquí tienes arena, ahí dices Eh, sí Vale, también he entendido que tienes cristal Y yo, sí, ya te lo he cogido Es que como no escucho No, no, no jodas Me acabas de dar cuenta Hostias, me pasa haciendo cables ¿Por? No, yo solo lo digo que me pasa haciendo cables Joder, necesito comer porque Es normal, tío Que, ah, coño, si tengo comida aquí Que tengo Solo me falta un muslo y medio Y no se me regenera Claro, ves que tienes que tener un muslo Y me iré De la parada de Euroesa Donde lo has cogido La he cogido del infierno Del end Ah, no Eh, 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 eh ¿Qué? ¿Qué? Eh, 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 eh Que no Cojones Métele, métele Métele ¿Qué? ¿Tú eres tonto? Ah Es que si no Obviamente Como que no va a cargar ¿Y si dormimos? También es verdad Y si le metes el cable aquí Que es mucho más fácil 39 Pronto haremos un transforme De esos super guays Te veo la mitad del cuerpo Metido en En el suelo En tu pertencio ¿Qué haces? En el suelo ¿Qué haces? Ah, vale, vale Iba a decir ¿Qué coño haces quitándome el este? Me iba a cagar en tu madre A dormir Una pala de hierro A ver A ver que ha cogido La warry La warry Eh, creo que se ha parado Se ha parado La warry se ha parado Pues yo le había puesto Un huevo de carbón No, no Pero sí Ya lo vi Ya lo vi Pues voy a coger Tres stacks Y lo llevo yo Lo llevo yo O si quieres 20 Para enseñar al recorrido Coge comanda Coge comanda Los árboles Que ahí hay Tengo el mueve cosas Ah, por cierto Tengo un vídeo En mi canal Que no sé Cuando lo subiré Bueno O si ya está subido No lo sé Porque Adiós Jorge No, no ya Porque esto lo he grabado después O sea, esto lo he grabado después A ver, yo me entiendo ¿Serás? Bueno, que tengo un vídeo de canal Que estoy haciendo El lanzamiento de flecha A un cerdo volador Con la esta Lo tengo por ahí Que luego lo enseñaré A jugarera Si apetece meterlo Como extra clip Puede ser Todo se hablará Todo se hablará ¿Le has metido ya un stack A cada uno o qué? Un stack no Pero digamos que tiene carbon Pues ahora Ahora te vas andando ¡No! ¡Ah! ¡No! ¿Quiere de...? ¡No! Mira, como coja una de esas Te reviendo A un Ed by Jumarera ¡Lol! Vaya buh Mira, tío ¡Para ya! Que está mi animal ahí ¡Coño! ¿Qué es lo que voy a hacer? Llevarte ¡Ah! ¡No me coges! ¡Gilipollas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tonto! ¡Eres tonto! ¡Ni no ni no na! ¡Ni no ni! ¡Oh! Que no me das No me das ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡Lol! 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 ¡Que queman los árboles! ¡Mira donde aparco mi tiranosaurio! ¡Ahora lo quemo! ¿Y si te cae una cara de tonto? ¡Hop! En la iglesia hay que hacer algo, ¿eh? ¡Oye! Deberíamos hacer un puente ¿Cómo has hecho el bicho ese? ¿Qué bicho? El volador ¿El animal bike? ¡Sí! Necesitas... Ani... Pongo Ani Y me sale todo en ucelar Y yo Vale Necesitas fósiles Y una silla de montar ¿Y el fósil donde se encuentran? Hueso y carbón Y haces un fósil Hueso No tengo yo arena ¿Y cuántos fósiles? Es como un horno Sin el medio ¿Me das una silla de montar? No, no tengo ¿Y yo no saco yo una silla de montar? Cuero ¿Tienes cuero? Lo suficiente para hacerme otra... Para no tener ninguna No me toques el cuero Estoy ahorrando Que quiero hacerme un ender de estos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! Morit ¿Qué queréis que os diga? De nada No, no, si lo iba a matar Ah, vale Los he estado sacando, pero... Los he sacado muertos Ya tenemos team Vale, a ver, tengo los fósiles ¿Qué me queda, tío? I don't know Oye, si tiro un diamante... Mira, tiro seis diamantes Y me pongo una silla No, no No, mejor no No hagamos cosas raras No hagas cosas De las cuales me tenga que cagar en tu madre Tengo nivel 38 ¿Quieres algo? ¿Entiendes, no? ¿Por qué no llegan materiales? A la quarry Si llegan, coño No llegan ¿No? No ¿Qué coño pasa? Debería No habrás cortado ¿O movido con tu máquina de mierda? No creo ¡Un pulpo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Solar panel Me voy a hacer el... Ah, no, que no puedo Ábreme la puerta Ábreme la puerta ¿Por? Ábreme la ¿What the fuck? Tengo una mascota ¡Se quema! Lo he matado Atiende Necesita más... ¿What? Voy a ver si se ha roto algo ¿Qué cojones? A ver Carbon, 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 carbon Carca, ca, 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 ca Sí, que he hecho dos Coño Puedo hacer más Pero como que estoy Buscando la causa de... Yo voy a hacer más La rotura de la worry Eh, ¿cómo se hacía? ¿Cómo se... El macerador? ¿Cómo se... Pobre puta madre Machine macerador de eso ¿Qué? No se podía mejorar No En este... No está... Eso se te da el advanced Y no está en este pack ¿Ah, no? No Porque creo no es compatible O algo de eso Advanced machine block Ah, es... Rotar... Eh, no Me... Sería un rotar y macerador Eh, sí está ¿Anochece? Sí está Sí está, eh Está esto O sea... El advanced... El advanced machine block Pero no el rotar y macerador No, no Que está, que está Rotar y macerador Que le va a... Estar a warrior Porque no Hombre Pues yo que sé Pero que el rotar y macerador Sí está, eh Vale, vale Eh... Carbon, carbon, car... Taca, taca, taca Guau Pues hasta que mejore esto Vamos a flipar todos en colores Pues no sé por qué no va la corre, eh A ver, voy a hacer ¿No va? No, no sé por qué Un raw carbon ¿Y qué necesitamos? ¡Aquillons! Vale, porque está lleno de lava, tú Joder Hasta que tiene un cubo de agua Carbon plate Caca, 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 caca Carbon plate ¿Necesitamos cuánto? ¿Cuánto? Meca Que no Deberíamos hacernos Un switch Dos Y dos ¿Alguna? Es que en un switch También se puede encantar Eh... Compresor Hay que hacer un compresor Y necesitamos No me acuerdo como se llama Pero necesitamos eso Eh... Cobre No... Bronce Y te recuerdo que no tenemos bronce Se hace con tin dust Y... Copper Dust ¿Tin dust y copper dust? Sí Eh... ¿Tin ingot? ¿Vale? ¿Con tin ingot? Eh... Sí, pero tienes que meterlo en macerator ¿Por? Para que se salga el tin No entiendo Joder Queda un bloque de lava Y por eso no pica Pon, pon, pon Bueno, vamos a dejar el capítulo Por hoy, ¿no? Pasa un segundo Que he arreglado la worry ¿Dejamos o no dejamos? Déjalo ya Déjalo ya Déjalo ya Bueno, espero que os haya gustado Ya estamos ahí A puntito De hacer muchas cosas Y bueno Pronto Vamos a hacer la central O bueno O eso espero Así que espero que os haya gustado Un saludo Y hasta luego Bye bye